Hola a todos, soy Romare75 y hoy os traigo mi primera montaña rusa. Bueno, como veréis, tengo un nuevo pack de texturas, y os voy a decir que estoy grabando una serie. Coño, que estamos en creativo, tío. Pero a mí, ¿qué me pasa? O sea, ¿vale? Estoy grabando una serie con este pack de texturas, pero no se me ocurre muy bien qué hacer. Entonces, igual el único vídeo que he subido, igual no lo subo. O sea, que he grabado, perdón. Igual no lo subo y pienso otra cosa, pero sí que quiero hacer una serie con esto, ¿vale? Y la cuestión es que... Eso, que la cuestión es el pack de texturas, ¿vale? Y a estas alturas, o sea, ahora mismo cuando yo suba este vídeo, no habré subido todavía ningún vídeo de la serie. Porque este vídeo lo subiré... Bueno, da igual. O sea, aquí el concepto del tiempo es diferente porque está... Cuando yo lo grabo... Ya, cuando yo lo grabo y cuando yo lo subo y cuando vosotros lo veis, ¿sabes? Entonces, es difícil hablar de eso. La cuestión es que esta es mi montaña rusa, ¿vale? Y lo estoy haciendo con este pack de texturas que es la primera vez que lo veréis en un vídeo mío porque a estas alturas todavía no habré subido nada de la serie. Entonces, todavía no lo habréis visto. ¿Vale? La cuestión es que vamos a... Bueno, esta es mi primera montaña rusa. O sea, yo os digo, yo nunca había hecho una montaña rusa. Pero si habéis visto mi vídeo en el que yo decía... Perdón. Que, bueno... O sea, no es que decía que os enseñaba mi surveal en el pueblo. ¿Vale? Pues en ese vídeo yo... Yo tenía hecha una especie de... Bueno, una cosa con unas vías, ¿vale? Para ir de un pueblo a otro con unas vagonetas. Entonces, ahí fue la primera vez que usé vías y vagonetas. Y luego la segunda vez lo hice en otro surveal que hice lo mismo, solo que fue recto. O sea, solo que en vez de ser recto, fue que hice alguna curva. Entonces, ahí dije, guau, me encanta esto de las vías. Voy a intentar hacer una montaña rusa. Y la primera que hice es enorme. Bueno, al menos para mí, ¿vale? Y me gustaría, por favor, que me dejarais en los comentarios qué os parece la montaña rusa. Si os parece que es muy grande, muy mierdola, muy... ¿sabéis? Entonces, yo es que no lo sé. A mí me parece grande porque, ya os digo, es la primera montaña rusa que acabo en mi vida. ¿Vale? Pero bueno, la cuestión es ahora ya después del rollo este que os he contado. Si todavía no habéis quitado el vídeo, espero que no. Vamos a empezar con la montaña rusa. No sé cómo ponerlo. Si en tercera... Si en tercera persona... Bueno, vale, sí, así mismo, da igual. Vamos a empezar ya con la montaña rusa. Vale, este es el principio. El principio no sabía muy bien qué hacer. Esto al principio me parecía en plan, guau, una locura, tal. Pero ya veis que no es nada. O sea, es subir y bajar, dar vueltas, dar vueltas, tal. Bueno, luego yo diría que se va animando un poco más porque cada vez tenía nuevas ideas. ¿Vale? Guau, una bajada. Y me acuerdo que... O sea, esto... No sé, la montaña igual parece corta cuando subes para hacer la agua. Lleva su tiempo, eh. Está lloviendo ahora. Y... Voy a... Mira, voy a hacer una cosa, ¿vale? Si el... Si dura poco lo que es la montaña rusa, voy a ponerla otra vez. Pero, esta vez con el pack de texturas default. O sea, el normal, el de toda la vida, el Minecraft normal. ¿Vale? Y a ver cuál... Y de eso, de paso, decirme a ver cuál os gusta más. O sea, cuál creéis que queda mejor. Si este o el... O el de toda la vida. ¿Vale? Mira, si os fijáis... Estoy en... Esto es un lío. Estoy en menas de diamante. O sea, lo que son los... Donde salvo raíles puestos son menas de diamante. Qué lío, tío. Son menas de diamante. Y donde están las antorchas son menas de esmeralda. Está bastante bien. ¿Vale? Aquí ya es como el segundo... Bueno, aquí lo hice ya el segundo día. ¿Vale? Porque el primero ya no se me ocurría más cosas que hacer. Y la verdad es que, bueno... No sé, ahora lo veo... Y pienso que igual lo podría haber hecho más largo o algo así. Pero yo creo que está bien. Pues ya os digo. Es la primera montaña rusa que he hecho en mi vida. Entonces yo digo que es... Yo diría que es más o menos grandisilla. ¡Wow! Súper caída. ¿Os imagináis? En la realidad se supusiera a llover. O sea, salíais volando, ¿no? Quiero decir, esto se... Se mojarían los raíles. Irías a tope. Perdón. Bueno, aquí entramos en la mina. Espero que no me ataquen esta vez. Porque una vez lo hice en survival... Y aquí voy a empezar a atacar arañas. ¡Ah! ¡Eso era un creeper! ¡Chaval! ¿Qué onda está ahí? Mira, mira, mira. ¿Lo veis? ¡Wow! La gran caída. Ojalá en Minecraft pudiera... ¡Wow! Pudieras ir a lo... ¡Bum! Bajando a lo bestia. Para hacer la gran caída. Porque... Bueno, ya está. Esta es la recta final ya. ¡Oh, Dios mío! Subes, ya que hay un muñequito, ahora lo veréis. Que dice... ¡Buena suerte! ¡Hola! Y caes. Pero claro, esto no es el Sambala. El atractivo más grande de Europa. Esto es... Pues... Ya os digo. O sea, es lo primero que he hecho. Pero me gustaría que se pudiera bajar más rápido. Y... ¡Bum! Aquí se acaba. ¿Vale? Y ahora vamos a hacerlo en... En el default. El de toda la vida de Dios. ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Qué Minecraft más raro! ¿Vale? Vamos a probarlo aquí. Y me decís... A ver cuál os gusta más. ¡Wow! Segunda vez. ¿Vale? Si el... El que acabamos de hacer... El paquete de texturas... ¡Wow! O sea, tengo la garganta fatal. Os lo digo en serio. Lo siento mucho, pero es que tengo la garganta fatal. O sea, la tengo más afónica. Bueno... Pero eso. Ya me decís. A ver cuál os... Cómo mola más. Si con el nuevo... Hombre, claro. Yo... Es que no sé. O sea, eso es seguro que opinéis. Es decir, es que una montaña rusa no le pega. Ese paquete de texturas tal. O decir... Es que este... Este es el Minecraft de otra vida. Ya es aburrido. Tal. No sé. No sé lo que pensáis vosotros. Pero por favor, os pido. Si veis el vídeo. ¿Vale? Que me digáis... ¡Madre mía! ¡Qué lío que me he montado! Que me digáis... Eh... Si os parece... Que está bien. La montaña rusa. Si es muy corta. Muy larga. Tal. Y... Y eso. Si... ¿Con qué mola más? ¿Con el paquete de toda la vida? ¿O con el nuevo? ¡Yuhuu! Y es que a mí ahora me mola bastante el tema este de las vías de tren y las... La montaña. ¡Aaah! Esto es un lío. O sea, la próxima vez que se haga eso lo voy a poner en tercera persona. Espera un segundo. Lo voy a poner de día. Voy a quitar la... La esto. Vale, que me molesta ya un poco. En teoría se tiene que estar quitando, ¿no? ¡Eh! Vale. ¡No, no! No lo he podido quitar. O sea, no lo he podido poner en tercera persona. De acuerdo. Aún queda. Aún queda. Creo que quedaba otro, sí. ¡Uah! Es que mola un montón. No sé. En serio que mola un montón crearlo. O sea, hacer una montaña rusa mola que tripáis. ¡Ahora! ¡Uah! 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 No sé si lo habréis visto bien, pero... Está guay. ¡Uah! 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 ¡A la mina! ¿Qué habrá aquí? Un arquero. El creeper se ha ido. Pues es que una vez me lo... Creo que ya lo he dicho, no lo sé, porque... Sí, sí. Lo puse en su rueda y me atacaron unas arañas y casi. Bueno, yo pensé que me iban a tirar del vagón, de hecho. Y ahí está la gran bajada. ¡Uah! 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 ¡Ese está bien! ¡Ese está bien! ¡Ese está bien! ¿Se ha sentado? ¡¡Dios mío! ¡Uah! 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 ¡Cómo mola! ¡Parece! ¡Uah! ¡Ese está bien! ¡Como raro! ¡Ya hemos llegado! ¡Ya hemos llegado! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó el sufrimiento! ¡Sí! Mira, has pasado el Saminecraft. No, es Saminecraft. Se pronuncia Saminecraft. Creo que te has divertido mucho. Saminecraft, ¿por qué? Por el Sambala Que es la grande Aquí dice Bienvenidos Bueno, lo vamos a leer Con el paquete de texturas Que mola más Chino Vale Bienvenidos a Alsa Minecraft La atracción más grande De todo el mundo De Minecraft ¡Disfrútala! Y bueno, chicos Ya está Hasta aquí Mi montaña rusa Espero que os haya gustado Y por favor Os pido eso Si podéis Decirme en los comentarios Qué os parece Lo voy a volver a repetir Ya sé que soy un pesado Pero bueno Qué os parece Si os parece que es muy larga Que está bien Para ser mi primera En mi opinión Yo creo que está bien ¿Vale? Pero no lo sé ¿Vale? Entonces Qué os parece Si os gusta Si os parece muy corta Si os parece muy aburrida Y bueno Todo lo que penséis sobre ella Lo que opinéis ¿Vale? Y lo que os he dicho Si mola más con el paquete de texturas O el O el normal ¿Vale? Porque imaginaros Yo es que no soy premium Entonces creo que no puedo crear servers ¿Vale? Tampoco lo he probado Pero Por si pudiera alguna vez Pues claro Que haría una montaña rusa Porque me mola bastante Este tema Entonces saber si Bueno claro no El paquete de texturas Ya se lo pone alguien O sea Eso no lo elijo yo Pero bueno Da igual La cuestión es que me lo digáis ¿Vale? Pero sobre todo Saber qué opináis De la montaña rusa ¿Vale? Que es lo que más me importa Porque Pues por eso Porque es mi primera Y quiero saber Si le ha hecho bien Si es un coñazo Si opináis que soy un retrasado Pero eso es broma Vamos a ver si lo opináis De hacérmelo No me sentiré mal Vale va Coñas aparte Lo dicho ¿Vale? Que me digáis todo eso Por favor Os lo pido como Como amiguito En serio Voy a ver En serio Ahora voy a ver Qué bichos hay Pues que los creepers Molan un puñado Con este paquete de texturas Y los monan Los arqueros Y los zombies Y todo Las anillas están Más asco de lo normal Y lo dicho chicos Espero que os haya gustado Que le deis al like Que os suscribáis Favoritos o compartirlo Y seguidme en twitter Arroba Romare75 75 con número No como mi canal ¿Vale? Es que lo digo siempre Pero no sé si lo pilláis Espero que sí Vamos No tiene ninguna complicación En twitter Romare75 con número No he escrito ¿Vale? Capichi No lo digo Obviamente sé que lo pilláis ¿Vale? Solo lo digo para Solo lo digo para Tener tiempo Y tirarme por aquí Y lo dicho Todo eso Y ya nos vemos En el próximo vídeo De lo que sea Adiós Yuhuuu